El Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana es una entidad que hace parte de la Asesoría de Cultura Ciudadana en la capital de este departamento, Alcaldía de Santiago de Cali. En esta oportunidad interactuaron con empresas como el Tadma, Ciudad Limpia, Fanalca, Ciudad Verde, entre otras, para tomarse el Parque José Celestino Mutis de la Comuna 1 en el barrio Terrón Colorado. Esta unidad está abandonada y por supuesto con este grupo interdisciplinario se ocuparon de embellecerlo. En estos momentos estamos llevando a cabo una jornada de limpieza, enlucimiento, pedagógica. Esto hace parte de una de las acciones priorizadas por el Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana dentro de su Comisión de Acciones Colectivas. La idea es poder llevar la cultura ciudadana a los diferentes parques de las comunas y barrios de Cali. Las tareas básicamente hoy consisten en recolección de desechos vegetales y residuos mixtos, escombros y basura. La verdad me siento muy bien en la labor que hacemos día a día, limpiando nuestra ciudad, porque de por sí todos los días y a diario sale la cantidad de basura. Y pues nosotros somos unas niñas y una cantidad de operarios que siempre estamos embelleciendo a Cali. Nos vinculamos de la forma, con los muchachos de la cívica juvenil, cívica infantil, haciendo labores de ornato, embellecimiento, aseo, con logística, seguridad y campañas preventivas para reducir lo que es el hurto, el hurto a personas que se nos presenta, el hurto a celulares y los demás delitos que nos afectan en el sector. Este parque lo arreglan cada momento, pero la gente no cuida, no aprecia las maticas, no salen a echarles agüita, nada de eso. Entonces, concienticémonos de eso, que esto es para todos, para que disfrutemos en familia, que vengamos con los niños, que cuidemos los juegos, que mire que estos juegos los hicieron, los deparataron, volvieron y los arreglaron. Entonces, que por favor, cuidemos que esto nos pertenece a todos. La jornada de limpieza pedagógica permitió dejar el parque bien limpio y, por supuesto, a los ojos de propios y de extraños, que seguramente a partir de la fecha van a usufructuar este espacio que pertenece a la Alcaldía de Santiago de Cali. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.